Vale, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en Erebor. Va a ser sólo un vídeo en Erebor porque como vamos a defender vamos a intentar parar a las tropas estas que vienen y bueno, hemos elegido a los enanos, como ya sabéis, no vamos a elegir otro, vamos a elegir a los enanos para defender Erebor. Así que vamos a ver cuánto aguantamos aquí, que yo ya lo tengo construido, como veis. He jugado unas cuantas partidas para tenerlo construido, si no es un coñazo para vosotros, ¿vale? Y tengo, bueno, tengo no, lo iremos viendo ahora mismo, iremos viendo lo que tengo por aquí. A ver, tengo esto por aquí, fijaos que tengo cuatro tropas aquí de arqueros. ¿Por dónde viene el enemigo? Vamos a ver. Esto vamos aquí a ponerlo así, esto también. Esto estamos construyendo aquí torres y fijaos aquí abajo lo que tenemos, que tenemos tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí a cuatro tropas de arqueros, tenemos aquí a una de enanos de guardianes y tenemos a Kimli para defender un poquito toda esta zona, ¿vale? Vamos a seguir construyendo torres defensivas. Vamos a poner aquí por si entran. Mira, mira, mira todo lo que viene por aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mira todo lo que viene por aquí. Vamos, vamos, vamos. Venga, machaca tú también ahí. Machaca tú también ahí. Y como veis, pues he tenido... Mira, mira. Vale, vale, vale. Perfecto. Ataque con salto. Perfecto. Fijaos lo que he tenido que hacer. Que he tenido que construir lo que son, pues, hornos y también estatuas, ¿vale? Para estar bien chetadito aquí. Vamos a ver. Vamos aquí arriba a ver lo que pasa. Y aquí también, hornos y estatuas. O sea, estamos súper chetaditos aquí, ¿eh? Con una... Dos tropas aquí de arqueros. Dos de aquí. Vamos a poner el rey por aquí. Para que esté más cerca de... ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a por ellos. Nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos de mientras. Nos quedamos. Vale, entonces... Vamos a ver. Yo voy a seguir construyendo aquí... Aquí, por ejemplo. Voy a poner uno. Y el otro lo voy a poner por aquí al lado. Más que nada por si entran, ¿eh? O sea, por si entran, por si abro la puerta, por si necesito que entren para alguna cosa. Pero muchas veces vienen aquí unos cuantos, me empiezan a destruir la puerta. Y yo estoy... Tengo que abrirla, ¿vale? Mira, mira. Vamos a poner esto. Vamos a... Autorreparación. Tengo que abrirla y dejarlos entrar para cargar menos. Si no, se acumulan ahí adentro. Vamos a ver. Ya estamos. Ya estamos. Vamos con las catapultas de fuego. Esto es lo que odio. Esto es lo que odio. Las catapultas de fuego. Vamos, 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 vamos. Y ahora voy a por la catapulta. Vamos y ahora voy... Vámonos. A por la catapulta. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. No, no. Ejercito de los muertos. ¿Dónde? No, 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 no. ¿Cómo que ejército de los muertos? A ver... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos a por la catapulta. Ya. Y en el otro extremo tengo otra, ¿eh? Cuidado. Tengo que cargármela. No puedo dejarla ahí porque si no me va a hacer... Vamos. Vamos a hacer un 8. Vamos. Vamos, vamos a por ella. Vamos a por ella. Vamos a por ella. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos. Vamos. Bien. Vamos. Vamos. Tengo un saltito aquí y cárgate todo lo que hay por aquí. Vámonos. Suficiente. Vamos aquí arriba. A ver qué pasa por aquí. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Los enanos son súper fuertes, ¿eh? La defensa que tienen... O sea, es una pasada. Ya lo visteis en Isengar con Gidli, que no había manera de destruirlo. Pero no había manera. Vale, 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 vale. La que se arma aquí, madre mía. Madre mía, la que está armada aquí. Venga, 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 venga. Perfecto, perfecto. Perfecto. Voy a construir otra aquí, por si entran. Vamos a quedarnos aquí. No me gustan mucho las magias del Príncipe Bran, pero bueno. Supongo que con arqueros y defendiendo una muralla estaría bastante bien las magias que tiene, ¿eh? Nivel 3. Esto no me lo dan hasta el nivel 4. Furia poderosa. No creo que llegue a nivel 4 en este mapa. ¡Hostia! 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 Sauron, Sauron, Sauron. Sauron que me lo destruye todo. ¿Qué hace Sauron aquí? ¿Qué hace Sauron aquí? Por favor. ¡Oh, oh, oh! Sauron, Sauron, Sauron. Sauron. ¿Qué hace por aquí? ¿Qué hace por aquí Sauron? Vente por aquí, vente por aquí. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que está Sauron aquí, Dios. Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Bueno, da igual. De mientras que estés ahí, mira. Me da exactamente lo mismo. Sí, 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 sí. Ocúpate del Príncipe Bran. Venga, sí, mátalo. Intenta matarlo. De mientras te matamos a ti. Con todo lo que tenemos. Uf, 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 uf. No, 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 no. Me da igual, me da igual si me matas. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. La han soltado, han soltado. La han soltado, chavales. Vámonos. Vamos a coger a Galadriel. Uf. Madre mía. Madre mía, Sauron. Madre mía, Sauron. Por Dios. Vamos a construir aquí una fuente. Madre de Dios, Sauron. Me podía haber hecho un 8 ahí, ¿eh? Pero no se ha cargado nada. No se ha cargado nada. Hostia, madre mía. Vamos, vamos, vamos a por ello, vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos que no dure este aquí. Vamos, que tengo 4 tropas aquí de arqueros, ¿eh? Vale, vale, vale. Perfecto. Esto, a ver. ¿Dónde hay otra por aquí? Aquí estamos. Sí, tengo mucho dinero. Sí, tengo mucho dinero. Pero estamos defendiendo. Lo repito otra vez. Vale, y tengo 3 frentes aquí. Este por arriba. Vale, vale. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais aquí tan... Y tan rápido aquí? Que venís muy rápido. Creo que este está un poquito más colgado. Este de aquí. ¿Vale? Esta parte de aquí abajo. Pero bueno, tengo 3 tropas, 4. Puedo defenderle bastante bien con Ghibli. Y la verdad es que puedo defenderme bastante bien. Pero por si entran, voy a seguir construyendo aquí torres. Por si deciden entrar hacia adentro. Entrar hacia adentro. Claro, no van a entrar hacia afuera. Perfecto, Suso. Vale. Y quiero mejorarle con... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y esto por qué no están mejor? Creo que están mejorados, ¿no? Con la cota, sí. Mayamitri está todo mejorado aquí. Perfecto. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos aquí a Galadriel. Vamos a sacarla. Vamos a sacarla y le voy a poner en primera línea de fuego. Que la vamos a poner aquí. Príncipe. Y ahora que voy a sacar a Galadriel. Vamos a llevar a Príncipe. Vamos a llevarlo aquí. Con esta gente. Venga, vamos a... No, no, no. Pero que con esta gente. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Entra aquí. Vente, vente, vente. Tranquilo, tranquilo. A ver, Príncipe, ¿dónde estás? Venga, entra aquí. Vamos a construir otro aquí. Mejoramos. Vale, y lo vamos a sacar aquí afuera. Perfecto. Vámonos. Perfecto. Y tenemos a otro... Otro constructor aquí. Que vamos a... A ver, ¿qué vamos a construir aquí? Vamos a construir, pues, más. Más. Un aquí. Vale, perfecto. El Príncipe lo vamos a poner. A ver, ¿dónde está el Príncipe? Estamos aquí, el de ahí. Vente por aquí. No temes a ningún monstruo. Por eso te voy a poner aquí. ¿Dónde están en peligro las minas? ¿Aquí? No habrá otra. Uh, uh, lo que me ha entrado por aquí. ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Creo que voy a tener... Creo que voy a tener que construir más torres por aquí, ¿eh? Venga, una por aquí. Bueno, y esperar a que vengan. No son tontos, ¿eh? Fijaos este troll de ataque. Qué despacio que va. Fijaos qué despacito que va. Para que le ataquen primero a... A lo que es el ariete. Y luego entrar él a repartir. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Váyate la bacha. Váyate la... Galadriel. A ver, ¿qué pasa con Galadriel? Vamos a mirar. Esta le queda más de la mitad. Bueno, bueno. No pasa nada. Esto lo tengo un poco flojo también, este sitio. Lo tengo un poquito débil. Aunque tengo cuatro tropas aquí, que está bastante bien. Las catapultas. Hay que tener cuidado con las catapultas, ¿eh? Vale. Gildy. Perfecto. Está en level 2. Vale. Lo que decía. ¿Dónde hay aquí un constructor? Primera, vente por aquí. Vamos a construir... Otra aquí. Debería de sacar... A ver, 1109 puntos de mando. Y solo tengo mil, evidentemente. Pero lo que sí que puedo construir... Chicos, es lo que ya sabéis que es... A ver si tengo una fortaleza. No puedo fortaleza aquí. Perfecto. En guerra al añillo no se puede fortaleza aquí. En uno contra uno sí que se puede construir fortalezas fuera. Ya lo habéis visto en otras partidas anteriores. Estaría bastante bien que se pudiera construir... Incluso en guerra... Oye, hay que cargarse este ya. 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 Vale, vale, vale. Fuera, 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 fuera. Fuera. Ahí. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Estas tienen todas hachas. Pero hay que defender bien... El... El... Hay que defender bien todo esto de aquí, ¿eh? Venga. Venga, pues seguimos construyendo. Mano de obra de la buena. Aquí no. Aquí no. Vamos a construir... Aquí. Venga. Ahí. Vámonos. Y Gilly lo voy a poner por aquí, perdonad. Gilly lo voy a poner por aquí. Vamos. Pues fijaos como lo tengo confinado todo esto. Una cosa, para llegar aquí a estas, a cubrir esto, esto, y esta parte de aquí un poquito, las he pasado putas, ¿eh? Perdonad. Se me ha escapado. Las he pasado bastante... Lo he pasado bastante complicado. Vamos. ¿Por qué mentir? Oye, prefiero enseñaros... Pues el vídeo así, ¿no? Que veáis todo construido. Y si nos tienen que dar, que nos den aquí. Toma. Tomar por saco. Venga. Vamos, vamos. Vamos al troll, al troll. Pero el rey este tiene una defensa, pero increíble. Una defensa... Buah, ¿qué pasa? Madre mía, madre mía. Tiene una defensa... Eh, vámonos, 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 vámonos. ¿Vamos? No me deja el troll. No me deja. No me deja. Vamos, vamos, vamos. Vamos que me funden aquí. Que me funden. Vamos. Vamos que me funden. Ahí. Vale, vamos. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, construido con la habilidad. De los enanos. Esto está construido. Pues mira, vas a venir aquí. Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién ha destruido...? Hace falta aquí nada. No están... No han destruido nada. Absolutamente nada. O sí, espérate. Uy, ¿no había aquí una? No había... No, no había una ahí. Estaba esto y esto. Es que habían cuatro tropas aquí. Perfecto. Perdonad. Y aquí... También. Bien. Vale. A ver, vamos a poner... Vamos a poner esto por aquí. Es que yo tengo a las águilas, ¿eh? Vamos a poner esto aquí. Y aquí también hay que construir, ¿eh? Aquí también hay que construir porque... Aquí. Por si vienen las águilas... Lo tenemos claro, ¿eh? Perdonad. Hoy estoy un poquito... De la garganta mal. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. Vamos a esperar a este y así mejoramos el torreón. Vamos a mejorarlo. Mira, ya viene... Eso, eso... Esto, esto... Me están atacando la puerta, chavales. Me están atacando la puerta. Espérate, voy a construir otra por aquí. Y me está atacando la puerta. ¿Quién? Mira, esto es lo que decía. Chicos, esto es lo que decía. Entonces, yo lo que hago es... A ver, tengo al rey aquí. Vente para aquí. Vamos a abrir porque si no me lo va a fundir. Vamos con el rey. Y vamos a destruir la catapulta. Pero la destruimos. Vamos a por ella, vamos a por ella. Y si me matan, pues mira. Oye, es una cosa que... Que le voy a hacer. Pero hay que cargarse todo esto. Vamos, vamos. La catapulta fuera. Mirad, me vienen por aquí arriba. Seguramente hay catapultas. Que no sé qué hace aquí. ¿Quién hay aquí? Ah, Galadriel. Vente para aquí, vente para aquí. Galadriel, vente por aquí. Vale, ya me la he cargado. Vámonos. Nos quedamos por aquí. Venga, a meterle caña a este. Fuera. Madre mía, lo que venía por aquí, eh. Lo que venía por aquí. Suerte que tengo el remolino. Vamos, vamos, vamos. Con el remolino, vamos. Y lo dejamos por aquí. Como el que no quiere la cosa. Madre mía, lo que venía, eh. Madre de Dios, lo que venía, chicos. Mira, mira, una catapulta y todo. Y una catapulta y todo. Ojo. Ojo lo que venía. Ojo lo que venía. Creo que voy a dejar aquí. Voy a dejar ahí el remolino. Y Galadriel. Vete por aquí, Galadriel. Quédate aquí. El rey se va a quedar por aquí también. Esto lo vamos a cerrar, evidentemente. Que no sé por qué no lo he cerrado ya. Y lo vamos a arreglar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a arreglar esto. Vamos a meter aquí. Bien, con el príncipe. Con Girli aquí, cubriendo la zona oeste. La zona este, perdonad. Aquí, cubriendo la zona norte. Noroeste. Con Galadriel. Y con el rey. Pero, ¿dónde vas con esa vida? ¿Dónde vas con esa vida? Madre mía. ¿Dónde vas con esa vida? No sé si aventurarme ahí con Galadriel un poco. Irme hacia dónde están ellos. Creo que sí voy a hacerlo. Pero claro, antes tengo que tener cubierto todo esto. Porque si no me van a, vamos, van a hacer un 8. Ya lo digo yo. Aparte no tengo la magia de vida ni nada para curarme. O sea que recuperarían otra vez el anillo ellos. Así que yo creo que ellos ahora mismo están chetadísimos aquí, ¿eh? Yo no podré ir aquí. Mira, mira, mira cómo está, mira cómo está. No duraría mucho, creo, ¿eh? Porque esto es lo que se ve. Porque fuera de pantalla, chicos, he mandado una unidad. Como no tengo la vista. ¿Vale? No tengo la vista para mirar. Pues se me han dado una unidad a ver cómo estaba y ya he llegado hasta aquí. Solo he llegado hasta aquí nada más. Porque me han sacado aquí de todo, vamos. Y entonces he visto solo esto y es lo que se ve. Por eso se ve aquí ahora. Pero lo que veo, lo que estoy viendo, es que ellos tienen mejorado todo. O sea, tienen la fortaleza ya chetada. A máximo. ¿Vale? Lo que no sé es que sale esto aquí porque el anillo lo tengo yo. No sé por qué tienen ellos esto. Pues no se habrá actualizado. Vamos a ver qué pasa aquí. Vámonos, 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 vámonos. Mumakil. Vamos, vamos, vamos. Cuidado que me mata al rey este, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos. Vámonos que se encarguen mis arqueros. Vamos. Perfecto. Oye, me estoy dando cuenta que los enanos son súper fuertes. O sea, pero es que son súper fuertes. Cualquier mago, o sea, cualquier mago, cualquier héroe en otra facción, por ejemplo, la de hombres. Elrond, por ejemplo, me lo hubieran matado. Nada, dos tropitas. Me empiezan a tirar arcos y me lo matan. Pero, ¿tiene una armadura este hombre? ¿Y solo tiene 3.120 de salud? Bueno, solo. Quiero decir que tiene salud. Pero, pero es que tiene una defensa. Pero es que es increíble la armadura que tiene este hombre. A ver. No tiene tanta defensa el rey. Es una pasada, ¿eh? Lo bueno que tienen los enanos. Son lentos, pero tiene una defensa increíble. Vale, vamos a, vamos a... Sí, me voy a aventurar un poco con Galadriel por aquí. Solo con Galadriel. ¡Ojo! 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 ¡No! Le doy a escapar y se van por el otro lado. ¡No! Le doy a la furia terrible y se van por el otro lado. ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, me van a chuscar aquí. Me van a matar. Me van a matar aquí. Vamos, vamos, vamos. Machaca, machaca, machaca. Bien, machaca. Cuidado. Uf, 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 uf. Cuidado. Cuidado. Madre mía, cuidado. Cuidado con las flechas que me chuscan aquí, ¿eh? Que me chuscan. Vamos, vamos, vamos. Madre mía, madre mía. Madre mía. Y eso que tiene 5.000, ¿eh? Galadriel. Pero, pero nada, hombre. Ni 5.000 ni nada. Vamos. Me arriesgo, me arriesgo. Machácalo ahí. Y estos que han quedado aquí. Vamos, a por ellos. No, no, ha quedado, ha quedado. Bueno, han quedado. Vamos. Ese bug. Machaca. Vamos, vamos. Recupérate. Pues, ¿veis? Eso, ahí en la fortaleza contraria. Nada, en 20 segundos. Adiós. Pero, adiós, adiós. Aquí tengo bastante defensa ya, ¿eh? Tengo bastante defensa, pero no puedo dejarla. Venga, para que esté todo cubierto aquí. Con Gilly todo lo que hay aquí. Uh, cuidado, cuidado. Se atreven a venir por aquí. Bueno, bueno, no pasa nada. Se atreven a venir por aquí. Y ya vienen. Claro, como tengo aquí dos respuestas. Pues me avisa, me avisa por el radio de... Y voy a poner otra por aquí para que me avise más. Aquí. Así me avisa. Cogerá este radio hasta aquí. Bien, da la vuelta. Perfecto. Yo tengo, creo que tengo todas chetadas. Aquí está. Voy a chetar esta mina para que me dé más recurso. A ver. Bueno, bueno, bueno. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Tranquilos que no pasa nada. El mayor riesgo creo que es por aquí arriba. Vamos a dejar. Es que es una tontería sacarlos. Porque tengo aquí a mis arqueros. Y ya cuando entren, pues ya. Pues lo sacaré a Galadriel, ¿sí? Que la voy a sacar. Vamos, vamos. Machaca, machaca a Galadriel ahí. Machaca. Bien. Machaca. Madre mía de una hostia. Madre mía de una hostia lo que hace. Dios. No sé si irme con Galadriel para allá. Y tirar el tornado. No sé si estaría bien. O no estaría bien. Vamos a hacer. Si me voy con Galadriel, ¿a quién puedo tener aquí? Vamos a ver. Creo que voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a coger a Galadriel. Le voy a meter en el túnel. Voy a coger a Gimli. Le voy a meter en el túnel. Entonces, aquí voy a sacar a Galadriel. Vamos a ver. Voy a sacar a Galadriel aquí. Y aquí voy a sacar a Gimli. Aquí estamos. Venga. Aquí. A defender. Vamos, Gimli. Vamos. Vamos. Sí. Vaya hostias. Vamos. Vamos. Vamos, Gimli. Vamos. Bien, bien, bien. No pasa nada. Que me tire las flechas que quieran. Que me tire las flechas que quieran. Vamos. Esto está bien cubierto aquí. Hay una catapulta por aquí. Que vamos a por ella. Venga, vamos a por ella. Uy, está ya ahí. No pasa nada. Vale. Perfecto. Bueno, como yo tengo aquí el remolino de Galadriel. Aquí no ha entrado aquí nadie. Otro remolino. Vamos a dar una vueltecita. Cuidado con esto. Que hay más aquí. Hay más gente aquí. Bueno, bueno, bueno. Hay más gente aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Que el rey va a sufrir ahí. Vámonos, 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 rey. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Cuidado, ¿eh? Ahora. Cuidado. Cuidado. Vamos a por el Mooma Kill, ¿eh? Vamos a por el Mooma. Ahora. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos. Salta ahí. Perfecto. Perfect. Uh, uh, uh. Cuidado, cuidado con el rey. Cuidado con el rey. Vente para aquí, vente para aquí. Irle. Vente para aquí. Hemos salvado bien. Pero es que vienen todos por arriba, ¿eh? Vienen absolutamente todos por arriba. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vale, vale. Pero ya estaban al máximo, ¿no? Pero sí, ya, ya, ya estaban en su máximo. No sé por qué hice ahora lo del máximo. A ver. Uy, uy. Esto que timbla. Cuando timbla la imagen no me gusta nada. Algo hay por aquí que me están tirando o están... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está. Aquí está. ¡Ostras! Vamos con todo. Vamos, 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 vamos. Y con Galadriel la tenemos aquí, pero ahora... Aquí va a hacer una cosa. Cuando esté más tranquilo. Vamos a quedarnos por aquí. Vamos a quedarnos por aquí. A ver. Hay que cargarse la catapulta ya, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Ghibli. Rey. ¡Vámonos! Mira, mira, mira. ¿Veis? No paran de tirar. Están tirando a la piedra. No están tirando a la puerta. ¡Eh! ¿Cómo han tirado tan cerca? ¡Oh, oh! ¡Ay, adiós! Adiós, adiós. Venga. Ya está. Vámonos. Volvemos aquí adentro. Están aprovechando. Vamos a reparar. Vamos, 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 vamos. Sí, muy lentos, ¿eh? Sois muy... El enemigo. A ver qué enemigo. Vale, regulan hacia atrás. Bueno, estos no duran. Aquí con mis arqueros no duran estos. A ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado. El del tambor se le va la olla. Cuidado el del tambor. ¡Oh, oh, oh! ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? No, no, no. ¡Fuera! Todo curado aquí. Vámonos. Cerramos. Y vamos con Galadriel. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, 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 pero... Ah, que ha venido una estampada aquí con Galadriel. Aquí no me he dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque ha venido por aquí, por este lado. ¿Y si cura? ¿Y si? Voy a coger. No, no, no. Espérate. No, no. Vamos a dar un poquito de guerra con Galadriel. Primero. A ver qué hay por aquí. Que quiero ver. Lo que han hecho. Pero si no calculo mal, ya veréis... Aquí está la fortaleza. Ya veréis cómo no... Mira, 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 mira. Ya veréis cómo no me dejan acercarme. Bueno, tiraré el remolino y me voy corriendo. Ah, solo puedo salir... Sal... Ah, vale, vale, vale. ¡Ostras! Es verdad. Solo puedo por el puente. Solo puedo por el puente. Chavales, pues... Vale. Sí, sí, sí. Lógico. Juego a Airball, pero no juego mucho a Airball. Entonces, tengo todo esto para hacer lo que yo quiera. Porque antes tienen que pasar por aquí. Perfecto. Eso está muy bien, ¿eh? Y aquí que me está tocando ya los weis... Madre, cuidado. Cuidado con esto. Esto es lo que yo digo que... Bueno. Simplemente yo creo que con abrir... Con abrir la puerta ya está. Vamos a abrirla. La abrimos y dejamos que entren. Tranquilamente, cuidado. Mira, esto es lo que decía yo. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira que se lo van a cargar enseguida. Evidentemente, pero tengo aquí 8000 torres. Vale, adiós. Adiós. Perfecto. Y estos también. Ghibli. Menos mal que he traído a Ghibli aquí. Madre mía. Vamos, 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 vamos. Vamos aquí, ven. Tú a la catapulta. Vamos, si no me van a fundir. Vale, vale, perfecto. Vamos. Vamos, tú aquí. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. Siguen, siguen, pero siguen chuscando la puerta ahí. Mira, mira, mira. No se muere en fácil, eh. Madre mía. Madre mía. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. 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 Venga, Ghibli, machaca ahí, hombre. Que no se diga. Que no se diga. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, de mientras vamos a arreglar la puerta. Madre mía. Me la van a fundir al final. Ahora no anda por venir por aquí por el centro. No sé por qué, pero bueno. No pasa nada. Vamos. Venga, vamos a cerrar. Y vamos con Galadrila a ver qué pasa. ¿Quién nos ataca? Uh, uh, hostia. Claro, claro que me están atacando. Sí, sí, me están atacando, claro. Claro que me están atacando. Machacamos aquí. Machacamos aquí. Vale, vámonos, vámonos. Ahí va. Vamos. No, 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 no. Que me va a pillar la catapulta. Me va a pillar la catapulta. Creo que me voy a ir con Galadriel. Vamos por aquí, vente. Cuidado, 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 eh. Jo, 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 jo. Bueno, es que los edificios no me los voy a cargar con el tornado porque son... Bueno, sabéis que duran bastante. No creo que me los cargue, pero sí que voy a entrar aquí. A la catapulta. Ahí aquí a la fortaleza. Perdonad. Y voy a intentar fundir un poquito todo lo que tienen aquí. Aquí tienen constructores. Las torres, las expansiones, las catapultas. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Esto sí que me lo voy a querer fundir. Aquí estamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguien me está atacando? Se han venido 8000 aquí. Espérate, madre mía. Madre mía, madre mía. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Antes de irme voy a quedarme aquí en el cuello botella este. Aquí en este cuello botella. Que vengan todos y fuera. Y así me da tiempo a irme. Vale, vámonos, 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 vámonos. Vamos, vamos, vamos. Que me dé tiempo, que me dé tiempo. Perfecto, vámonos. Bien, 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 bien. Vamos. Vamos porque me hacen un 8 aquí. Cuidado que ya habéis visto que solo no es buena idea irse para allá. No es buena idea irse solo. A ver si me da tiempo. Yo creo que sí que corro más que ellos. Ya me están atacando otra vez la puerta. Nada, vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Porque ahora les ha dado por atacar. Mira, mira, huyen. Huyen ahora. ¿Por qué huís ahora? Vale, vale, tengo aquí una torre. Aquí está, que no está mejorada. Aquí ahora, ya está. Pues anda por atacarme la parte esa. La parte esta de aquí y la parte de abajo. ¿Ya? Venga. ¿Y tú qué haces ahí solo? Madre de Dios. No tengo galadriel. Es que no quiero que lleguen aquí. No quiero que lleguen aquí. Vamos, machaca, 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 ya. Machaca ya. Bien, machaca ya. Bien, machaca ya. Perfecto, vámonos, vámonos ya, vámonos. Vámonos porque vienen aquí 8000. Vamos. ¿Qué tiene en portas andarte? Voy a cargarme a estos que tienen en portas. Bien. Bug, bug, bug. Es que va más rápido si le hago yo la acción de atacar uno. Vamos, otra vez. Madre mía, madre mía. Mira qué hostias galadriel. Bueno, no a tantas hostias. Dos. ¿Cuántas hostias hace falta para el troll de ataque? Madre mía, cuatro. Madre mía. Vámonos, vámonos. Nos recuperamos, nos recuperamos. Vamos aquí. Y aquí ya nos hemos cargado. Entramos para adentro. Cerramos, reparamos. Y vamos a gastar esta magia que, oye, tampoco pasa nada. Y esta pues tengo, me parece que tengo todas las minas chetadas ya. ¿Esto por qué no? ¿Por qué no lo puedo, este túnel? Las minas. Ah, no, coño. Pero ¿cómo estoy? Que pensaba que era una mina. Chicos, pensaba que era un pozo y es un edificio. Pues nada, venga. Vamos a mejorarlo. Hostia. Madre mía, qué mal que estoy, eh. Recién levantado. Creo que no tengo ninguna. No tengo... Ah, sí. No tengo ningún pozo. Mira, este. Ok. ¿Qué pasa aquí? No, no, no. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué hace este? No entiendo qué hace. De verdad. O sea, me lo van a matar. Me lo van a matar. Ya lo sé. Me voy a quedar aquí. Dale hostias. Dale hostias. Dale hostias. Dale hostias. Vámonos, me lo van a matar al rey. No sé por qué se me ha salido. ¿En qué momento se me ha salido? ¿En qué momento se ha salido? No tengo ni idea. Pero bueno, voy a intentar cargarme lo que pueda aquí. Vamos. Al trozo de ataque. Vamos. Da igual. Madre mía. Vamos a abrir antes de que venga toda la marabunda. Y vamos a traer a Gidly aquí. Pero rápidamente. Venga. Para que se cargue el troll este. El del tambor. Porque si no, me la lía. Vamos, 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 vamos. Vale. Vamos a Gidly aquí. Con Gidly. Vamos. Creo que me voy a quedar con la puerta abierta. Venga. Machaca ahí. Gidly. Uh. Si había un maquil aquí todo. Madre mía. Quédate aquí, quédate aquí. Galadril, quédate ahí. Venga. Huye. Bueno. Y los que entren, pues se los cargan. No pasa nada. Perfecto. Y aquí arriba. ¿Qué pasa aquí arriba? Ven aquí, Gidly. Aquí. Vamos a cerrar. Que volverán a entrar, evidentemente. No, no. No. Tira para allí. Tira para allí. Vale. Y por aquí arriba no hay nada. No hay ninguna amenaza. Bueno, 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 bueno. Está muy bien, está muy bien. Estamos bien. Vale. Estos, a ver que no saben dónde ir. Estos tampoco se están como animando un poco. ¿No creéis? Creo que se están como animando. Creo que la victoria esté cercana. Creo que la victoria está cercana. Yo no me fiaba. Habéis visto que ha venido el rey brujo, ¿no? Antes. Estamos luchando contra Mordor. ¿Dónde? ¿Quién lo está destruyendo? No entiendo quién lo está destruyendo. ¿Qué hace este? ¿Tirando por ahí? ¿Pero cómo que tiran por ahí? Vamos, vamos, vamos. ¿No pueden tirar por ahí? ¿Cómo se cuela por aquí la...? No entiendo cómo se cuela el proyectil por aquí. ¿En serio? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero antes voy a matar a estos. Aunque me podría meter por aquí con galadril y tirar el remolino por fuera. Bueno, bueno, bueno. Ya me la están liando, ya me la están liando, ya me la están liando. Vamos. Bien, vamos. Bien, perfecto. Perfecto, vámonos. Esto aquí. Ya no vamos a encargar de esto. Igual. Y de este por aquí. Se han encargado ya mis compis. Perfecto. Aquí hay algo escondido. No sé qué es. Algo escondido aquí. Que no sé qué es. A ver. Yo te esperaré. Vamos, vamos, Gilly, vamos. Vamos, Gilly. ¿Dónde está? Bueno, no gastes la magia. No gastes la magia porque... Igual mis torres se encargan de todo. O sea, quédate aquí. Un poco por aquí y ya está. Venga, vamos a cerrar. Entran todos, me da igual. Bueno, voy a tener que abrir. Voy a tener que abrir. Venga, abrimos. A ver. Galadriel, ¿qué hace por aquí? No sé lo que hace por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos aquí. Y esto, ¿quién nos ataca? Creo que hay una catapulta por aquí, ¿eh? Otra vez. Creo que hay una catapulta. No pasa a vosotros en Erebor que... Yo creo que lo más difícil de Erebor es el principio de todo, ¿eh? Vale, cuando empiezas a construir torres, empiezan a construir, a sacar todas las tropas. Eso yo creo que es lo más complicado de todo. Luego, cuando ya lo tienes... Bueno, y porque estamos... Ah, evidentemente. Estamos jugando con una facción solamente. Si estuviéramos jugando con dos, esto sería otro gallo, ¿eh? Otro gallo cantaría, chicos. Estamos jugando solo con una. Puse dos y era extremadamente difícil. O sea, ya he jugado con dos, ¿eh? Vosotros estáis viendo esta partida, pero yo ya he jugado con dos y era extremadamente difícil jugar con dos. Defenderla con dos es brutal. Sobre todo al comienzo. Y sabéis que esto no es como una partida normal, sino que es guerra del anillo. ¿Entendéis lo que es eso? O sea, entender que cuando empieza la partida, ellos ya vienen con... ¡Catorce tropas! Y van hacia ti directamente. Y tú no has construido nada todavía la fortaleza. Eso es lo complicado. ¿Vale? Si juegas uno contra uno, ellos empiezan de cero al igual que tú. Pero claro, es imposible. Vamos. Gilly, machaca. Vamos. Bien. Perfecto ahí. Vamos a entrar. Que entren. Venga. Se vayan eliminando ahí tropas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto casi se la cargan, ¿eh? La torre. No temo a ningún monstruo. Perfecto. Haces muy bien. Pues, machaca aquí. No te va a dar tiempo. Vente, vente, vente por aquí. Vente por aquí. Vente por aquí. Que hay un Numa aquí. Mira, mira, mira. La gualtrapa de la catapulta. Machaca otra vez. Otra vez. Otro toque. Otro toque. Otra hostia. Aquí, aquí, aquí. Príncipe. Vamos, vamos, Galadriel. Vente por aquí. Vente por aquí. Que le vamos a dar candela a este. Son muy pesaditas, ¿eh? Las que dan... Todo, ya sabéis, bueno, ya sabéis lo que digo. Yo creo que todo el tema de catapultas, ya sea estas, las de Apmar, los gigantes, todo el tema que... Todas las facciones que tienen como su modelo, su tropa, su... Llamarlo como queráis, su objeto para tirar algún artefacto al enemigo. Son muy pesados. Son muy pesados, de verdad. Mira que Isengard no tiene de fuego. ¿Vale? Porque solo tiene la ballesta. Pero es muy pesada también Isengard, ¿eh? Con la ballesta. Muy pesadita. Además, como siempre, como siempre digo que cuando tú juegas con la máquina, pues ellos siempre te tiran de a tomar por saco, comillas, 5.000 kilómetros, y luego cuando lo coges tú, pues tienes que acercarte a 100 metros, medida estadio olímpico. O sea que... No sé, nunca he entendido eso, la verdad. Igual que los arqueros, ¿eh? Los arqueros, por ejemplo... Ah, eh... Los arqueros, hay una facción de arqueros que son los de los trasgos, por ejemplo. Que es que estos te tienen que acercar a como estoy yo con Gilder ahora mismo de ellos. Es que... Es una exageración, ¿no? Pero... Es que no tiran. No tiran. Y luego la máquina te tira de a tomar por saco. O sea, pero es una cosa que... Es que no entiendo, ¿eh? No sé cómo lo harán. Lo buscan el mejor... No lo sé, no lo sé. Curioso. Vamos a este. A este que se recupera. A este que se recupera. Vale. Madre mía que... Una tropa que casi me lo... Me lo... Me lo chusca aquí. A Gilder. Venga, hombre. Una tropa solo. Vamos, 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 vamos. Tengo que tener el turbo. A ver si saco la otra magia de Gilder ya. Pero claro, ya no... Sabéis que no va a poder ser. Y al menos va un poco más rápido cuando lo activo porque... Va super... Bueno, 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 bueno. Ya me están tirando aquí. Hay una catapulta por aquí tirando a no sé qué. Ojo. Ojo que claro, ellos quieren tirar por aquí. Pero están las piedras aquí que no les deja. Machaca. Gilder, machaca ahí. Buah. Madre mía, qué hostias. Qué hostias da Gilder, Dios. Vamos. Una menos. No sé si tendré algún pozo más. Creo que no. No tengo ningún pozo más. Bueno, pues lo solto aquí mismo. No tengo ningún pozo más que chetar. Amigos de la Tierra Media. Vamos aquí al troll. No, me voy a meter aquí. Voy a hacer el truco de la mendruco. El truco de la mendruco. El truco de la mendruco. Divido y vencerás. Cuidado, cuidado con los catacross. Cuidado con los catacross. Venga, bien. Bien, 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 bien. Bien. Ahora vienen los que se habían ido hacia abajo. Vienen ahora. Vamos, vamos. Machacamos ahí. Machacamos. Vámonos. Troll de ataque. A troll de ataque hay que darle cuatro hostias para matarlo. Dos. Tres. Madre mía. ¿Y eso qué es con Galadriel? Cuatro. No, no, no. Vamos, vamos. Cuidado con el ariete. Cuidado con el ariete. Vamos, vamos, vamos. Sí que pueden. Sí que pueden hacerte daño. Mucho pueden hacerte. A ver estos. Vale, un Moomakill por aquí. Perfecto. Un troll. Mira, les han dado por venir ahora por la parte de abajo. No sé qué ven por aquí ellos, pero bueno. Mira, aquí están. Como yo por aquí estoy tranquilo porque tengo Galadriel, tengo remolino. Estoy bastante tranquilo. Me trae aquí al príncipe que es de los héroes. El héroe más débil que el Gildi, que lo tengo arriba para reforzar la parte de arriba. Y aquí a estos, por si acaso se cuela alguno, son súper fuertes. Nuestros guardianes normalitos son súper fuertes con todo activado aquí. Es una pasada. La embestida está muy guapa también. Los guardianes que carguen contra el enemigo reciben 50% de la daño y 50% de la armadura. Es una pasada. Mira, 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 mira. Adiós. Por eso quería poner esto aquí. ¿Vale? Por eso que... Bueno, pero han sido, en verdad, han sido mis torres. Nada, nada. No pasa, no pasa nada. Vamos al troll, al troll. No me da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo. Vamos. Perfecto. Esto solo terminan de chuscar. Numa, Numa, Kill. Numa, Numa, Kill. Vamos, 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 vamos. Voy a tener que tirar el remolino y todo. ¡Joder! Voy a tener que tirar el remolino y todo. ¡Ostras! Pues claro que lo voy a tener que tirar. Si no me entran aquí 200, vamos. Vamos, vamos, vamos. 200 aquí, por lo menos. Vale, tengo que localizar a... Primero al príncipe. Ahí estamos. Luego a Galadriel. Quédate aquí. Y con el remolino, vámonos. Ya que lo tengo aquí, pues vámonos. Y cuidado que Gimli está por aquí. ¿Qué le pasa? Entra. Vamos a entrar por aquí. Que se encarguen, como ya sabes, mis tropas de arqueros. Vámonos. No traen tropas ahora. Por cierto, voy con Galadriel aquí a capturar esta almenara. Vamos, vamos. Y ahora me vendrán todos, ya verás. Todavía me dura. Y no viene nadie. O sea, puedo estar tranquilo de momento. Venga. Capturamos. Vamos, sí, es nuestra ya, directamente. Es nuestra. Capturamos recién el tiempo de recarga de los poderes. Vale, es nuestra, es nuestra. Es nuestra, ¿no? Sí. O no puedo. Ah, no puedo con Galadriel. Príncipe. Vamos con Príncipe. Galadriel, vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí. Por si vienen tropas, para cubrir un poquito esto, la almenara y esto. Vamos a quedarnos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya está bien por ahí. Ahí estamos. Así cubrimos un poco al Príncipe también. Que me interesa tener los poderes. Aunque solo tengo lo de Chetar y sobre todo lo de las estructuras, me interesa bastante tenerlo. ¿Sabéis? Un poco... Pero bueno. Vamos a ver. Perfecto, vámonos. Me da igual que lo capturen ya. Tiempo que gano. Un poquito más rápido. Vamos a dejarlo aquí, como siempre. Venga. Amigos de la Tierra Media. Vamos, vamos. Vamos a aventurarnos. Ahí con Galadriel. Que se vienen por aquí. Nos aventuramos con Galadriel. Vamos a... A ver. ¿Sabéis qué? Vete por aquí. Vamos a sacar un constructor aquí. Sacamos un constructor. Ojo, 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 ojo. Que viene un constructor. Cuidado que viene un constructor. Y vamos a... Espérate, vamos a dejarlo un poquito aquí. Un momento. Vale, vale, vale. Tranquilo. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga. Nos aventuramos. Venga, vamos a machacar aquí a estos. ¿Qué voy a construir aquí? Muy fácil. Como no quiero que me... Mira. Tienen este espacio para entrarme por aquí. ¿Verdad? Bueno, no quiero que me lleguen hasta ahí. Ese sería como otro nivel. Entonces, lo que voy a hacer es construir. Vamos a ver. Con el constructor primero. O no, o va a ser aquí. Es que si lo construyo aquí, las catapultas se pueden acercar aquí y tirarme. Entonces... Lo que voy a hacer es construir como un pequeño... Refugio... Llámalo de otra manera, pero... A ver, aquí me tiras catapultas. Sí, un pequeño como refugio. Primero, vamos a construir el horno aquí. El horno para chetarnos aquí. Por si me matan. Para curarme de vida. Vamos. Machaca ahí. Bien. Perfecto. Perfecto. Y quedan dos. Y bueno, déjalos que vayan para allá. Esto para empezar. Ah, pero que van a capturar... La madre que los parió. Que van a capturar el tema. Vamos con el príncipe aquí. Vente para aquí. Vente para aquí. Vente para aquí. Venga. Nos venimos. Nos venimos con Galadriel. Y con el príncipe también. Nos quedamos aquí. Por lo tanto, nos vamos a venir con ellos también. Los enanos van a estar... Fijaos que solo tiene este cuello de botella para entrar, ¿eh? Así que nos vamos a quedar por aquí con los enanos. Por si acaso. Vale, ya tenemos vida. Tenemos los mejores materiales. Vamos a poner a parte de vida. Vamos a chetarnos. También. No sé si tengo otro enano aquí. Vamos a meternos en el... Aquí. Venga. Nos metemos en el pozo y salimos por aquí. Vamos, vamos, vamos. Venga. Salimos. Salimos que hay que construir rapidísimo. Creo que voy a construir. Una torre aquí. Ahí estamos. Y otra aquí. Y voy a sacar a los arqueros, evidentemente. Vamos, vamos. Bueno, bueno. Cuidado que esto ya sabéis que... Que son con cuatro hostias. Con lo que mueren, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Claro, hasta que no tenga aquí todo puesto y chetado. Me van a entrar aquí lo que quieran y más. Mira, 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 mira mis... Mira mis... Mira mis... Mis enanos, ¿eh? Madre mía, madre mía. Estos chetadísimos que van. Estos chetadísimos. Vamos a dejarlos aquí. No, no, bueno. Estaban aquí, aquí. Por si entran. Los he puesto bien. No pasa nada. Ponte aquí en primera línea primero. Y Galadriel también. Aquí en primera línea. Vale, perfecto. Este... No pasa nada. Y siempre pueden venir aquí a tocar los weys. Vamos, vamos, vamos. Vamos aquí. Bien, vamos a sacar... Aunque ellos me pueden entrar por aquí, ¿eh? El tema del rey brujo y tal me puede entrar por aquí. Pero bueno, da igual. Voy a sacarlos. Fuera. Cuatro tropas. Venga, vámonos. Vamos. Vamos a crear una torre por aquí. Voy a construir un túnel. Por aquí. Pero más que nada para sacar tropas y meterlas. Vale, para que no corran tantas distancias. Vamos a ver. Este también está construido. Pues mira. Vente por aquí. Y otro túnel por aquí. También para cubrir un poco la almenara esta. ¿Quién nos ataca? Ah, aquí. Vamos a ver quién hay por aquí. ¿Quién hay por aquí? Gimli. Vale, Gimli siempre se está metiendo en líos. Siempre se está metiendo en líos. Machaca. Bien, perfecto. Vámonos ya. Nos vamos ya. Perfecto, venga. ¿Y aquí quién viene? Aquí estamos. Venga, nos metemos. Oh, pero claro, no tenían... Vale, vale, que no tenían la gota Mitris, claro. Porque la había comprado después. Evidentemente. Vamos aquí. Esto sí que la tienen. No sé por qué. Ah, porque las he pillado después. Vale, vale. Creo que los que había seleccionado después. Ok. Pues venga. Nos metemos. Estos siguen estando ahí. Vale. Los constructores vamos a dejarlos por aquí. Vamos a dejar esto por aquí. Porque ahora mismo no nos van a hacer falta. Y estos tampoco. Quizá un par de torres por si vienen... Si viene el rey brujo. Que tampoco había contado con él. Si viene el rey brujo aquí para destruir mis minas. Perdonad, eh. Pues sí que va bien. Un par de torres o tres. Y perfecto. Esto lo tengo aquí. Perfecto ahora mismo. Vale. A ver. Tengo otro constructor aquí. A ver si ha construido esto. Vale. Tenemos los mejores materiales. Ya habéis visto. Lo que ha pasado cuando ha entrado el rey brujo aquí, eh. Y eso porque no han mandado más bestias aladas. Hay que tener cuidado con eso, eh. Porque me chuscan los edificios estos. Se cargan dos o tres tropas. Y adiós. Hay que tener mucho cuidado. Yo todo lo que sea mejorar. Lo mejoro. Vale. Perfecto. Volvemos aquí abajo. A ver con Galadriel. Vale. Ya tiene remolino. Todo perfecto. Esto lo vamos a poner aquí. Aquí ya estaba bien. Aquí. Bien. Lo han acabado ya. Vamos a mejorar. Esto lo ponemos aquí también. La menara es nuestra. No queremos a nadie. Almenara es nuestra. Ahí. Venga. Perfecto. Y claro. Con las torres ahora, pues cualquiera entra aquí. Evidentemente. Así que vamos a desplazarnos con Galadriel un poquito. A ver hasta... No. A ver hasta donde alejan estos. Porque están en altura. Deberían tener bastante visión. Vale. Tienen visión. Tienen visión. Tienen bastante visión. Perfecto. 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 Madre mía. Claro. Estos tienen más fuerza. Cuidado con estos. Mira. Mira que me han arrollado. Y fijaos. Que le han quitado solo un cuarto de vida. Uy. Estos martillos. Vamos a ponerle martillos. ¿No? Martillos. Aumenta de manera importante el daño causado por las armas cuerpo a cuerpo. Pues yo creo que es... Yo creo que voy a estar chetadísimo ahora con los martillos. Madre mía. Perfecto. Vale. Vamos con Galilier. Hemos visto lo que alejan ya. Que alejan por aquí. Ya podemos meter hostias ahí. Adiestro y siniestro. Se han escapado algunos caballitos. Vamos a poner una por ahí por si acaso. Creo que voy a poner a otra por aquí por si acaso. Perfecto. Más que nada me gusta tener dispersos. Ahora pondré por aquí alguna. Sobre todo para el tema del rey brujo y las bestias. Resaladas. Ya lo sabéis. Vamos a chetar esta. Que no hace falta. Como digo, no hace falta. Pero bueno. Gasto la magia. Vamos a meter hostias. Venga. A ver. Príncipe, ¿cómo vas? Nivel 3. No vas a subir. No te voy a traer. Vamos, vamos, vamos. Vamos a dar hostias por aquí. Claro. Tenemos que venir por aquí. No podemos irnos por otro lado. Vamos, vamos. Se han relajado. Cuidado. Parece que se han... Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Parece que se han... Yo tengo esto muy descubierto. Este lado de aquí. No sé yo. A ver. No sé yo si es bueno. ¿A qué tiras? ¿A qué tiras? Ya estamos. Ya estamos. No pasa nada con las estructuras. No pasa nada con las estructuras. Vamos, vamos. Ahora viene otra mala bunda de estas. Vamos, que ahora viene otra mala bunda. Cuidado, eh. A ver. A ver si todo está bien. Vale, vale, vale. Cuidado. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, estos se quedan aquí. No creo que lleguen, ¿no? Ahora sí que me tiran recto. No. No. Choca arriba, choca arriba. Esto es lo bueno que tiene Erebor. Se tiran ahí y tiran arriba. Buah, madre mía. Madre mía. Vamos. Bien. Perfect. Ja, ja, ja. Al del tambor. Al del tambor hay que cargárselo. Perfect. Seguidme. Esto aquí está un poco débil, eh. Pero bueno, vamos a dejarlo. Pero no me veo yo muy... Como entren todos por ese lado y no por este. Ya veremos a ver lo que pasa. Machaca, machaca aquí. Vale, aquí me están dando, ¿no? Aquí me están dando. Perfecto. Vamos con Ghibli por aquí. Venga, 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 venga. Vamos con Ghibli. Porque me están tirando aquí. Vale, que los parió. Creo que hay alguna que no tiene... Ah, vale, esta. Claro, ya decía yo. Vale, vamos aquí con Galadriel. Vamos, Gala. Venga. Cuatro hostias. De mientras me cargo a los otros también. Claro, evidentemente. Bien. No, 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 no. Déjalo, déjalo, déjalo. Bien. Bien, vámonos ya, vámonos ya. Ya se encargan mis torres. Al igual vas a durar ahí. A ver, que al igual duras. Creo que es hora de poner algo por aquí, ¿eh? Creo que es hora. Pues mira, vente por... No, tú, tú y tú. Veniros por aquí. Cuidado, cuidado que vienen. Pero mis torres enseguida... Claro, hay cuatro tropas aquí. Cuidado. Vale, mis torres están por aquí. Vale, entonces una. La voy a poner aquí. Pues esto va a ser... Esto va a ser un desastre para ellos. Que no me alcance la... Que no me alcance la... La catapulta de ellos, ¿eh? Así que uno lo voy a poner por aquí. Y el otro lo voy a poner por aquí. Perfecto. Ahí está Galadriel. Salvando un poco el tema. Vamos con el príncipe aquí para salvar también un poquito el tema. Vale, y aquí no sé si tenemos suficientes torres. Vamos a mejorar. No sé si tenemos suficientes... Creo que no tenemos suficientes torres, pero... Vamos a llevarnos aquí. Vamos a llevarnos a los... A los enanos. Vamos, vamos. Que ahora tenemos que construir otra fuente. Fuente. Le digo fuente porque estoy acostumbrado a los elfos. Vamos, por aquí no van a pasar. O sea, eso lo tengo clarísimo. Que pasan por... Uy, pueden venir por aquí y tirarme catapultas. No he pensado en eso. No he pensado en eso ahora mismo. Supongo que la he liado un poco. Creo que la habré liado un poco. Pero vamos a quedarnos por aquí. Ahí. Ellos con las catapultas no creo que lleguen. Vale, pues venga. Anda por aquí. Nos vamos a salir de aquí. Una y dos. Nos vamos. Nos quedamos aquí. Venga. Antes de nada, una fuente. Perfecto. Y después... Una estatua. Vamos. Vale. Y ahora los otros. Ya los he sacado también. Uno y dos. Vámonos. Vale. Ya tenemos aquí a los arqueros. Perfecto. Tenemos aquí a dos arqueros. Gildi está por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado. Pero por si acaso. No tenía muy claro lo que ha pasado. Pero por si acaso. Aquí está pasando algo ya. A ver. Vale. La fuente ya está. Y la estatua también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cubrir un poquito todo esto. Creo que vamos a cubrir un poquito todo esto con torres. Sí que funciona. Venga. Vamos. Esto lo vamos a dejar aquí. Y cuidado con las catapultas que se ponen aquí. Ya lo digo yo que... Vamos a tener cuidado. Vamos a poner por aquí detrás. Hay que tener bastante cuidado. Bien, bien. Un localadril. ¿Qué has pasado? Te has pasado. No, no, no. Vente, 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 vente. Quiero saber el ratio que tienen... La distancia que tienen los arqueros. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Bueno. Tampoco tienen mucha. No flipemos porque es pasar el puente. Así que el galadril sí hay que ponerla aquí. Por aquí para que de hostias como la teníamos. Príncipe, vamos a dejarlo aquí. Perfecto. Esto vamos a dejarlo por aquí, por si acaso. Lo necesitamos. Y esto aquí está bien. Perfecto. Vamos a ver. Creo que necesito como... Necesito como más constructores. Suerte que he construido aquí un túnel. Vamos a sacarlo. Vámonos. Y todo esto lo hago por los voladores, ¿eh? Porque vienen... Claro, me atacan esto. Me atacan esto y me han desmontado todo. ¿Vale? Los constructores no pueden atacarle. El galadril tampoco. Bueno. Prefiero tenerlo ahí un poco cubierto. A ver. Venga, pues vamos a construir otra aquí. Bueno, bueno, ya me está... Bueno, bueno, bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que ya está ahí. Cuidado que ya está aquí esto. ¡Vamos! Bien. Perfecto. Vamos, machaca aquí. ¡Achote! Sí, señor. Vamos. Madre de Dios. Madre de Dios. Vale, primero que... Bueno, se solventa bastante bien, ¿eh? El tema de la entrada de aquí de enemigos. Vale, vale. Venga, tú también aquí. Perfecto. Vamos. Lo que son tres torres aquí. Vale, porque ellos pueden venir por aquí y irse hacia debajo. Sobre todo caballos. Entonces luego subirían por aquí. Vale, mis torres de aquí le alcanzarían alguna. De aquí le alcanzarían dos. Vale, no está mal. Vamos, esta se ha terminado. A ver, a ver, a ver. Galadriel, ¿no ataca? No ataca Galadriel. Sé que le ha pasado. Se ha bugueado. Por un momento, se solventa bastante bien con los arqueros. Vale. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una línea de dos. Vamos aquí. Construimos una aquí. Voy a chetar esto. Pero aunque ya lo tengo chetado, pero... Ah, no, esta no. Esta no la tenía. Vale, pues voy a construir una línea de dos torres aquí. A ver, a ver, ¿qué le están haciendo ahora? Vale, nos entramos, nos entramos. Se encarguen mis arqueros. Se encarguen mis arqueros. Vamos. Y tengo cuatro tropas aquí de arqueros. Vamos. A ver si duran esto también. Perfecto. Vamos a venirnos por aquí. La verdad es que lo tenemos bastante bien cubierto, esta zona. Lo tenemos bastante bien cubierta. Vale, está terminado. Venga. Vamos a seguir con la línea de dos. Torre por ahí. Y con Galadriel, pues, me voy a adentrar un poquito aquí para fastidiar un poco. A ver, a ver cómo está esta fortaleza, porque no ha llegado antes. Vale, tienen dos fosos de orcos, trolls, tres fosos de orcos, madre mía, dos de trolls, numakill. Vale. Sí, tiene un poquito de todo. Vamos, vamos. Vamos aquí a dar un poquito de guerra. Creo que voy a llegar hasta aquí. Bueno, no hace falta hasta ahí. Hasta aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Perfecto. Machaca. Machaca. Y si pongo, chicos, las torres aquí. Voy a poner las torres aquí, eh. Sí, sí, sí. Voy a poner las torres aquí. Madre dios. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cuidado. No, los piqueros no me gustan. Primero los piqueros. Piqueros primero. Que me chuscan aquí todo. Vamos. Bien. 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 Vamos, vamos, vamos. Está bien que duren estas partiditas, eh. Así, pues no sé. Tenemos más tiempo. Disfrutamos más. Estamos menos tiempo, más tiempo en casa viendo cosas. Yo lo veo bastante. La cago en la hostia. Vámonos, vámonos, vámonos. Chavales, vámonos. Vámonos. Que me, me, vamos. Que me hacen de todo estos. Venga. Pues nada. Aquí estamos con Galadriel. Que me van a fundir. Me van a fundir. Ya verás. Cuidado, eh. Madre mía. Ya verás. Ya verás. Bueno, suerte que no, no quita mucho a héroes. Parece que no quita mucho a las bestias aladas. Mira, el remolino le ha hecho pupa, eh. Vamos, bien, ya está, fuera. Te van a fundir. Madre mía, lo que ha durado. Vale, vale, vale. Bueno, hemos hecho un poquito de pupa. Creo. Vale, vale, vale. ¿Cómo va? ¿Cómo va la fortaleza? Bueno. Bueno, oye, no es gran cosa, pero algo es algo. Me queda nada. Ya está, desaparecida. Vale. Está bastante chetada la fortaleza, eh. Hay que decirlo. Todo hay que decirlo. No sé si llevarme las torres para allá, eh, chavales. Las torres defensivas para allá. Creo que me las voy a llevar para allá. Para que no salgan de su propia fortaleza. Pero esto, chavales, lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar aquí. Espero que estéis pasando un buen ratillo. Ya sé que se pueden asediar, se pueden ir para allí. Eh, se puede hacer marcha más cosas. Pero a mí me gusta que siempre, ya sabéis, que tengáis mucho tiempo para ver estos vídeos. Y así os entretenéis, ¿vale? No ir ahí a saco. No sé, me gusta disfrutar visualmente de las cosas. Cuidado, eh. Bueno, pues como digo, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Espero que os haya gustado este. Un saludo a todos. Nos quedamos con el marrón aquí este. Chao.